Hola futureros, ¿cómo están? Soy Adolfo, el chileno.p y estoy hablando despacio porque es sábado, temprano, deben ser como las 8 y media, las 9 quizás y están todos durmiendo, Dani está durmiendo, el edificio está callado, así que no voy a hacer mucha bulla hoy día es 23 de noviembre, la gran final de la Copa Libertadores, primera final en cancha neutral a partido único emocionante, histórico para Lima, histórico para Sudamérica y bueno, hoy día voy con Martín, los que tienen más tiempo en el canal ya lo conocerán, el argentino Che Martín, así que él es de San Lorenzo pero vamos a alentar hoy día por Real Play como que nos unimos en contra de los brasileños, pero bueno, quizás les muestre un poco el camino, quizás les muestre solamente llegando al estadio, quédense para ver de qué se trata este vídeo y voy a mostrarles de primera persona cómo es vivir la final de la Copa Libertadores en Lima 2019, acompáñenme Pasamos los controles, todo bien, Martín muy obediente, sin mochila, sin nada, sin gorro yo con los equipos, un poco de YouTube, pero todo bien, así que ya estamos dentro les voy a mostrar ahora, ay ya, te está llenando bro, qué buena fiesta se ve ya, vamos a ver, vamos a buscar algún lugar para hacer algún directo y... sí, muy buena organización para la entrada muy buena la verdad, los micros encajonados para que vayan rápido y no haya demoras tres controles para chequear que no ingreses con nada, que no cumplan las reglas de Comebol para ingresar al estadio, la verdad que mucha seguridad para el extranjero que viene acá y para el local que quiere vivir una fiesta sí muy bien, muy bien Lima, muy bien Perú, porque en tiempo récord en tiempo récord se logró una organización muy buena y esto demuestra, demuestra peruanos, limeños, todos que pueden hacer cosas así, pueden tener un campeonato nacional bonito sin tanta cosa mala, así que... es cuestión de voluntad nomás así que les voy a mostrar ahora cómo está esto aquí tenemos, mire el estadio acá, que sea bonito hermoso ya, mire, ya se está llenando son menos de las 12 del mediodía y ya, allá hay ambiente la pantalla LED ahora está ahí atrás, no sé si lo grabé bienvenidos acá también tenemos una pantalla LED abajo finalmente no se puso arriba, se puso acá abajo, llegó llegó, así que los que estaban preguntando por la pantalla LED, hay dos ahí quizá, ojalá también den la imagen del bar cuando estén deliberando alguna jugada polémica el DJ del estadio, o es argentino o es de River porque le pone toda la música a River para que cante ahí flamengo callado porque nada que hacer oye, veo igual a esta gente de River ahí en Oriente acá lo veo un poco más ay, también tengo un grupo acá para allá también matar 50-50 al parecer despertó Flamengo, están haciendo como un ritual de magia negra ahí va a salir River a entrenar, a calentar la cancha salió Gallardo salieron los arqueros de Flamengo la hinchada de River reacciona salieron los equipos de la cancha a calentar salió primero Flamengo por muy poquito ahí salió River la hinchada sigue cantando ahí va Pito vivo justo ahí va Pito con lo más probable que Anita mira, pero mira ese track no lo están viendo pero nosotros no estamos acá ¡cuántos locos! está bonita Anita está bonita está bonita me da suerte Pito vamos a grabar un poquito era fija ahí están los lobos de Pulp ahí va, ahí va, ahí va, ahí va que bonito viejo ¡Está bonito! ¡Está muy bonito! Bueno si entran con el árbitro Bueno si entran con la marcha ¡No! Hay unos Stomp Troopers y lo más probable, queremos que entren con los árbitros Exactamente con la marcha de Darweyder Estando, sería buenazo Ahí está entrando la más deseada ¡Ay no te creo! Los Stomp Troopers justificando la copa Libertadores ¡No que bueno! Se van los Stomp Troopers Los 10 segundos más caros que ha pagado Disney Para la película ¡Ojo! Estreo una película de Star Wars de poca semana también O sea es por el próximo estreno de Star Wars La previa Sudamérica pero Star Wars parece que es genial ¡Buenísimo! ¡Canísimo también! ¡Canísimo! ¡Está saliendo la cancha! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Una fiesta viejo! ¡Una fiesta viejo! ¡Una fiesta viejo! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Buenos! 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 Pero también con declaración de principios la línea de cuatro defensas está prácticamente en el círculo central antes de comenzar se arranca eh es como que ¡Oye! te vamos a ir a atacar 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Primero 5 minutos muy desplazados por Flamengo Flamengo con mucha presión en el medio tanto Salió a tomar pelotas Sí, como que lo está presionando más de la cuenta Peligroso también Peligroso también Está mostrando debilidades Quizás en los tiempos largos Quiero aprovechar Salió corriendo rápido como re Interesante, 5 minutos, intenso ¡Qué buena jugada! ¡Qué grande muñeco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué grande muñeco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué grande muñeco! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! No, nada, eso no. La corón línea. ¿A qué le busco María? No te creo. ¡No, a nivel 10! ¡Al 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 nivel 10! ¡Flamengo 0! ¡Flamengo 0! Martín, ¿qué te pareció el primer tiempo? ¿Cómo viste a River? Un gran partido de River, mucha estrategia. Un partido aprovechando los espacios atrás de los defensores, usando la velocidad de Borreus, usando la velocidad de Suárez. Líneas fuertes con Enzo Pérez jugando a un nivel altísimo. Palazzo jugando a un nivel altísimo. Finola también. La verdad es que puedo decir que es perfecto el primer tiempo que tuvo River. ¿Claro? Yo creo que Flamengo decepcionó un poco en cuanto a intensidad, en cuanto a manejar la presión. Yo creo que sintió mucho que River comenzó a jugar mucho el pelotazo, como diciéndole, oye, te podemos ganar de contragolpe, no subas tanto. Y se perdieron un poco en la creación. Felipe Luis no subía prácticamente. Cuando subía era marcado muy bien zonalmente. Y la clave yo creo que acá está la rapidez de los galanteros de River, sobre todo de Suárez. La defensa sólida de Pinola y Enzo. Y yo creo que no se le escapa. No se le escapa a River. No. Ahora vamos a ver cómo sale Flamengo en el segundo tiempo. Si mete alguna variante desde el inicio. Tiene que hacer un cambio necesario en el esquema, porque si sigue así, lamentablemente, no va a tener ninguna opción para acceder a Armani. Y también veamos a Dominico qué hace. Se puso a calentar a Quinteros, a Poncio, antes de terminar el primer tiempo. Sí, Quintero podría entrar. Quintero tiene la cruz, puede ser una de las opciones para salir. Estaba medio tocado. Buen partido, pero quizás un poco bien experto, puede ser. Un partido bastante interesante, pero no supo aprovechar sus oportunidades que tenía con su velocidad. Sí, todas algunas claras. Algunas muy claras. La amarilla de casco es un tema a tener en cuenta. Sí. Porque ahí va a tener que cuidarse en la marca. A lo último también Suárez tuvo una amarilla innecesaria, pero creo que va a ser interesante cómo se plantea al inicio del segundo tiempo. a ver si el muñeco mete algún cambio. Y nos esperan los últimos 45 minutos intensos de esta final única. Sigue siendo más River viejo. Mucho más. Merece ganar por más goles. No hayan sorti. Casi, casi, casi… ¡Márriti, barriti! Nada, nada, nada ¡Burro! le dicen acá ¡Burro! Y ahora sí se viene el chileno Paolo Díaz Nada de Gabigol ¡Nada! ¡Burro! La perdió innecesariamente Prado. Muy lejos del área. Tenía pases simples, pero trasladó mucho el balón. Error de Prado. Se cuesta caro. Cobra caro esto. Apareció Gabigol. Cómo se le escapa de las manos, viejo, esto es imposible. No te lo creo. 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 Campeón Flamengo. Se escapó de las manos. Increíblemente. Dos jugadas. Sorprendido. La barra de River no abandona. ¿Está acá? ¿Está acá? Chorizo, hamburguesa. Algunos pocos anillos, sí, claramente. Pero siguen acá. Buen gesto. DSE MÉRICOS DE LAS Añadz. Pero siguen acá. ¡No me lo creo! Um de las gremas, siempre llamo… ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No me lo creo. 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 ¡Nos no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Fernández acá! ¡Ah! Sí, como una malla Logré llegar a la casa finalmente Estoy un poco afónico quizá por tanto gritar allá Todo lo que hubo de facilidad para la ida del estadio, de vuelta no existió Hubo momentos en que estuvimos parados como 10-15 minutos en Avenida La Molina Complicados, porque incluso se enfrentaron algunos hinchas de Flamengo y River nada grave, solo palabras y molestarse entre ellos pero se pudo haber evitado eso si es que las mismas condiciones para la ida se dan para el regreso como 3 horas me demoré en volver pongámosle 2 horas y media así que fue complicado bueno el partido ya vieron como fue ahora solamente cerrarlo ahora me toca hacer un un directo del post partido que bueno cuando se publique este vídeo ya por haber pasado harto rato y bueno fue una experiencia muy linda dentro de todo a pesar de que estaba apoyando a River y perdió de forma increíble bueno así son las finales y hay que estar concentrado en los 90 minutos bueno eso que te pareció el vídeo te gustó bueno si te gustó regalame un like y como siempre suscríbete si no estás suscrito y compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día hasta la próxima futboleros chau